Y ya abren las compuertas y están en carrera Classic Blaze. En los primeros 100 metros domina por medio cuerpo Aranzad y al segundo lugar. A dos cuerpos para el tercero luchan Black Phoenix afuera y a la parte de adentro Trickdown Talks. Último a un par de cuerpos queda Crypto Hold en el poste de los 900 metros Classic Blaze se mantiene por pescueso al frente para el segundo Aranzad y a cuerpo y medio adelanta ahora colocándose en el tercero Black Phoenix. Se acercan ahora al poste de los 600 Classic Blaze mantiene el pescueso en la delantera Aranzad y ahora mejora su ritmo de carrera y se empareja. A un cuerpo en el tercero adelanta también Black Phoenix. Están a la entrada de la recta final y Aranzad y domina por medio cuerpo Classic Blaze al segundo lugar a un cuerpo. Black Phoenix afuera en el tercero en los 200 metros finales Aranzad y despega un cuerpo Black Phoenix viene con fuerza a la parte de afuera aquí en los 50 finales. Black Phoenix domina por cabeza sigue por cabeza ganó por el pescueso Black Phoenix segundo Aranzad y el tercero de Classic Blaze. Más atrás quedó Trickdown Talks el último de Crypto Hold. Choufer Tabiando Choufer